Verano en Galicia, finales de los 70. Claudia, una joven mulata novia del alcalde, es objeto del deseo de todos los hombres y de la envidia de todas las mujeres. Comienza entonces una batalla entre la oscuridad y la luz, entre la España que emergía de la caverna franquista y la modernidad encarnada en la figura de esta mulata fiestera, zumbona y santera. El escritor Álvaro Otero nos cuenta cómo Claudia revoluciona el microcosmos vital de ese pequeño pueblo gallego. Gracias por ver el video.